qué tal en el día de hoy estamos aprendiendo acerca de lo que es la iluminación de estudio y su importancia para iluminar una persona un objeto en la iluminación de estudio hay que tener en cuenta o bien claro lo que son las propiedades de la luz estas propiedades son la intensidad es decir qué tan fuerte o no será esta luz o qué tan fuerte o no incidirá esa luz en el objeto o persona a fotografiar la otra propiedad corresponde a la dirección de la luz como esa luz se va a dirigir en el objeto o persona a fotografiar y la última propiedad que hay que tener en cuenta es la forma de la luz la forma de la luz además de esto hay que tener en cuenta también que en un estudio debe haber una luz o foco principal no dos ni tres sino una sola luz principal la cual a su vez debe estar acompañada de lo que es un difusor que va a permitir que esa luz digamos no salga tan fuerte creando así foto sobre expuesta sino que salga una luz más suave más difuminada las demás luces serán luces complementarias y normalmente estas luces se usan como luces de relleno para aclarar algunas zonas digamos un tanto cuanto oscuras que la luz principal no pudo llegar aparte de las luces principales perdón de la luz principal y de las luces secundarias también es bueno utilizar estos dos elementos o accesorios fotográficos los reflectores y los difusores externo la función de esto es rebotar la luz es decir la luz que proviene de un foco de luz choca con estos elementos y rebota insiniendo así sobre el objeto o persona a fotografía creando así lo que son luces sutiles y complementarias ya para el próximo vídeo estaremos viendo los esquemas más usados de iluminación fotográfica dios le bendiga a todos